Carlos, que otra de las cosas que están ocurriendo en estos momentos son las nominaciones a los Oscars que se van a llevar a cabo el próximo 28 de febrero en el Dolby Theater de Hollywood y pues eso es lo que ya están, las nominaciones a los premios Oscar. Ya se había develado que este día jueves iban a estar diciendo todas las nominaciones. Ahí están parte de las películas animadas Inside Out, lo que estamos viendo también en pantalla. Inside Out es esta que se llamó Intensamente en español, ¿verdad? Intensamente. Ajá, sí, súper. Una película muy buena. ¿Tú la viste? Sí, sí la vi. Ah, bueno. La película muy buena. También estamos viendo más de las películas que ya están nominadas a los premios Oscar para el próximo 28 de febrero. Bueno, esto está desarrollándose en este momento. Nos están dando a conocer las nominaciones, todavía no sabemos. Ya vimos quiénes resultaron ganadores en entrega de los Globos de Oro. Así es. Lo cual para muchos es un anticipo de lo que puede suceder en los premios de la Academia, que esta es la, déjame ver, la octagésima, octava entrega de los premios de la Academia, los Oscar, como se les conoce, ¿no? Y ahí vemos algunos de los filmes nominados, este Mustang, por ejemplo, ya vamos a ver de qué categoría se trata, El Hijo de Saúl es otra, Tiff también, una guerra también. Veamos, ah, bueno, esta es la película extranjera. Así es. Los nominados a mejor película extranjera es otra de las categorías que se están dando a conocer. Vete que la lista será presentada en dos partes, Del Toro y Lee anunciarán a los aspirantes de película animada, cinematografía, diseño de vestuario, documental, cortometraje, cortometraje, documental, maquillaje y peinado, canción original, cortometraje animado, cortometraje, edición de sonido y mezcla de sonido. Actriz. Mientras que también. Veremos quiénes son las nominadas en actrices. Mira, Cate Blanchett. Cate Blanchett. Sí, por Carol. Vemos a Brie Larson, también Jennifer Lawrence, con una nominación al Oscar, Charlotte Rampling, también, actriz veterana, y veamos si aparece Sauris Ronan también, ahí están las cinco. Bueno, primera vez, y mucho tiempo que recuerdo que no veo ahí ni a Meryl Streep ni a Glenn Close. Ahora, actor, vamos a ver aquí si sale Leonardo DiCaprio, tiene que estar Leonardo DiCaprio, que ganó. Está Matt Damon también, que ha peleado por Oscar, ahí está Leonardo DiCaprio por The Revenant, también Michael Fassbender, algunos lo conocen por su rol de Magneto en Los Hombres X, y Eddie Redmayne también. Estos son los nominados a actor en papel protagónico y la mejor película, nominados a mejor película. Pues son los que se van a conocer en este momento. Aparece The Big Short, seguramente estará The Revenant también, que es la película en la que sale Leonardo DiCaprio, Bridge of Spies, o Puente de Espías también. Debo confesarte que no he visto ninguna de estas, porque creo que algunas no han venido todavía a las salas. Brooklyn. Brooklyn, es otra que aparece nominada a mejor película del año 2016. Mad Max Fury Road, esta sí estuvo en cartelera hace bastante. Esta película sí. Y te confieso que no la vi. Yo sí la vi. Yo sí la vi. Está muy buena la película. The Martian, mira también, El Marciano, es otra que está nominada. Y tendría que ser ahorita The Revenant, ahí está la de Leonardo DiCaprio, que me estaba contando, ahí abajo, Manuel Burgos, que ya la vio y que dice que está muy buena, dice, esta película. Creo que son estas todas. Son algunas de las nominaciones. Hay otra más, mira, Room también está nominada a mejor película del año 2016. Spotlight, también son varias, son como siete u ocho nominadas a mejor película. Ya solo eso, que te nominen, pues es un éxito, no te garantiza que la película la va a querer ver más gente y todo. Ahí están las nominadas a mejor película del año 2016 en desarrollo. Eso lo habíamos anticipado, Katy, que iba a suceder hoy, 14 de enero. Así es, ya se había dicho antes de que jueves 14 de enero se iba a dar a conocer las nominaciones para los Oscars, que se van a realizar el 28 de febrero. 28 de febrero en el Dolby Theater, esto en Hollywood, en Los Ángeles, en California. El anfitrión no va a ser el morenito de Miss Universo, no se preocupen, el que dijo que ganaba una y... No, va a ser Chris Rock. Chris Rock es un comediante muy divertido, ¿no? Creo que ha hecho películas con... No, pero Chris Rock no es el que ha hecho con Jackie Chan, este es otro moreno. Bueno.